Hola, bienvenidas a todo el mundo. Bueno, ya somos un montón. Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, a ver, se me ha colado Luis I. Queen en la habitación, o sea que seguramente pasen por aquí en algún momento, si se cae el móvil, bueno, ya sabéis por qué es. Ya está, antes lo digo, vale. Bueno, hola, ¿qué tal? Dije el otro día de hacer un directo porque pensábamos hacer un ask, pero bueno, creo que así es más divertido porque va a ser más fácil a la hora de ver las preguntas y contestarlas al momento. Así que res, pues que lo primero de todo, muchísimas gracias porque el vídeo y la canción están yendo súper bien, me está alegrando un montón de que se esté gustando. ¡Ay, muchas gracias por las felicitaciones! Gracias, Elena. Muchísimos besos. Y que encima es que es mi cumple, entonces, bueno, un show, un montón de días, un montón de mensajes por muchas cosas y yo estoy intentando contestar todo y verlo todo. Estoy muy ilusionada, así que muchísimas gracias a todas, así, de mi parte en el directo, porque de verdad que estoy recibiendo un montón y que lo agradezco muchísimo. Unos 23 años bastante raros de inicio, pero muy, muy, muy feliz. A las 12 estaba temblando viendo el directo, gracias a todas las personas que estuvisteis en el directo de YouTube charlando un rato conmigo, así como si fuésemos un grupo de WhatsApp de las de clase de toda la vida. Y, joder, muchísimas gracias por todos los comentarios, de verdad. Me alegro mucho de que se esté gustando. Es una canción que tenía muchísimas ganas de que saliese, lleva escrita muchísimo tiempo, ha costado porque encima pilló una pandemia y por medio, bueno, un show, un show, un show. Pero bueno, es momento de que todas las preguntas o dudas que tengáis que queréis que resolvamos, pues vamos a hacer como una entrevista en directo de vosotros hacia mí, si queréis, si os apetece, y si no, pues simplemente hablamos de la vida y de las cosas. Muchísimas gracias, chicas. Sí, la verdad que creo que es de las mejores canciones que han salido y estoy muy contenta de que haya sido con Camille porque hubo una conexión y a la hora de pensar, creo que es una de las personas que sé que tienen la responsabilidad para hacerlo y la inteligencia emocional como para decir, venga, vamos a desarrollar esta idea y vamos a intentar representarla. Además, justo fue en el momento en el que estaban pasando todas estas cosas que por desgracia están pasando en el mundo, en concreto fue en Chile, que es de donde es ella, estaban pasando las barricadas del año pasado de principios de años por lo de los estudiantes, los tiques de metro, bueno, estas cosas que, bueno, que pasan y que ella estaba viviendo y además ella le pillaba en España, yo recuerdo que me lo contaba como que ella quería estar allí y justo le pilló aquí, bueno, un show, un show. La canción va sobre lo que pasa en Chile o en general. Bueno, es que justo en ese momento también estaban pasando cosas parecidas en España y lo estuvimos hablando justo cuando nos conocimos de, joder, qué casualidad que estemos en puntos tan diferentes que nos acabamos de conocer y que tengamos esto en común y quisimos representarlo en la canción. Evidentemente que las fuerzas y la agresividad que se hizo ante un pueblo y ante otro son bastante diferentes a causa del Estado, pero que las dos teníamos en común el pensamiento crítico hacia estas situaciones y por eso que decidimos hacerla. Partió realmente de la situación que se estaba viviendo en el contexto social de ese momento. Sí, ya está aquí Luisa. Bueno, bienvenidas. Ya está, está enorme, lo sabemos todos. Está gorda, se está poniendo gordita, mi amor. No pasa nada de eso, es que duermes bien. Pero está un bicho, te lo va a tirar todo. Seguramente tira el móvil porque es un pato, o sea, es muy patosa. Bueno, y ahora a ver, las preguntas se ponen aquí abajo. Yo creo que si lo pongo salen aquí, ¿no? Como... La mejor frase de la canción, a ver, es que la escribimos entre las dos y la verdad que estoy muy orgullosa de la letra. Me encanta haber podido escribir esto con ella y... Bueno, es que todas, o sea, es que todas... Me gusta toda la letra, realmente. O sea, es muy difícil, muy difícil elegir. Pero es que al principio ya es desgarrador. La primera frase a mí me resulta como suena al corazón de un malherido que no canta ni hace ruido, que no sabe ni llorar. O sea, cómo de devastada tiene que estar el alma de esa persona como para sentirse así que no, que no sepa ni llorar, ¿sabes? De ese que te duele tanto que ya ni lloras. Esa sensación de, es que no, no puedo más. O sea, creo que es muy, muy... A ver, vamos a por otra. ¿Qué has hecho o vas a hacer hoy? Pues mira, me he levantado. Me he ido a desayunar a la plaza con mis amigas porque es el único momento libre que voy a tener en todo el día. He intentado estar contestando los mensajes, he visto lo de que somos número uno en iTunes España, cuarto en Chile, cinco en México, luego otro no sé qué en Italia. Bueno, un subestado como intentando ponerme al día a estar compartiendo lo que tenía que compartir, pues estas cosas del trabajo. Y ahora acabo de comer el tupper de lentejas de mi abuela, que es mi comida favorita y me la he enviado por... O sea, increíble, la mejor comida del mundo, la yaya trini que me ha hecho las lentejas. Y ahora por la tarde a las cuatro, que va a ser hasta la hora del directo que vamos a hacer ahora, tengo prom. O sea, que saldrán las entrevistas dentro de poquito. A partir de esta tarde las hacemos y estaremos camillo en las entrevistas para hablar un poquito más sobre el tema. Y ese es mi plan de cumple. A ver... Me encanta ver en Twitter... Bueno, es que estoy aquí leyendo las preguntas. Me encanta ver en Twitter los hilos de qué piensa la gente que hemos querido decir en las canciones. Entonces, hay un punto en el que no sé hasta qué... No sé hasta qué punto realmente quiero explicar la canción como para que vosotras penséis en lo que significa y vosotras le deis vuestro punto de vista, que está muy acertado en todo. Pero, por ejemplo, hay una teoría sobre el cisne negro que yo no la sabía y me puse a leer la noche a la una de la mañana viendo todos los mensajes que me gustó mucho que la vi en Twitter. Y mira, pues es una cosa que no sabía y por eso me gusta que la gente le intente dar como las explicaciones y sus teorías de sobre qué va el tema, cómo lo ven ellos, cómo lo veis vosotras, ¿no? Y que sepáis que lo leo. O sea, me encanta. A ver, vamos a seguir con las preguntitas. Parte musical... Vale, le tengo que dar aquí abajo. Parte musical favorita de la canción. Yo creo que el final, cuando ya rompe y que estamos las dos en los estallidos, sí que es verdad que es una canción muy orquestal, que yo no suelo, o al menos no lo he hecho hasta ahora, he hecho este tipo de producciones, aunque creo que también se acercan bastante a lo que hemos hecho hasta ahora por el hecho de juntar el folclore con la electrónica dentro de él o el uso de tambores, que es muy, muy de allí. Pero la parte favorita en cuanto a producción es la parte final, que se lo tengo que agradecer al productor Ismael Guijarro, que me ha acompañado tanto en Quimera como aquí y creo que ha dado la visión que concretamente queríamos nosotras y además empezamos a componer la canción junto con un legüero que estuvo tocándolo Cami para hacer los primeros golpes y las primeras percusiones antes de empezar a componer la melodía. Y fue de ahí de donde nació, así que supongo que la percusión es la parte de música favorita y sobre todo el final, cuando ya estalla, así más orquestal todo, más de la voz. Y sí que he leído un par de comentarios de las voces bajas y las voces altas. Bueno, es que Cami es una soprano increíble. Bueno, no sé si es soprano, pero supongo que sí, por el tipo de tesitura que tiene en la voz. Y me ha gustado la forma en la que hemos podido variar entre ella y yo los graves y los agudos y que hay veces que haya hasta... que lo confundimos. Yo por ejemplo en la primera escuchadice de la mezcla confundía su voz con la mía porque en la primera parte del estribillo entro yo por abajo, ella hace los altos y luego en la segunda se cambian. O sea, hago yo las altas y ella las bajas. Y ese momento en el que lo escuchas y dices, joder, es que parecemos las dos las dos, ¿sabes? Dentro de todas las personalidades de la voz que tienen las tesituras de cada voz, de cada una. Es muy guay la compenetración que hemos encontrado ahí. Por eso, no sé, estoy súper orgullosa de esta canción. Estoy encantadísima. Y bueno, ya no me río más con qué parte de la canción me gusta más, pero es que... ¡Hola, Ricky, Bonbon! ¿Cómo estás? Estoy intentando leer tanto las preguntas como los comentarios. Estoy en ello, ¿vale? Muchísimas gracias. Yo creo que he encajado muy bien. Muchas gracias por haberla escuchado y que os guste. Estoy intentando explicarme lo mejor posible, ¿eh? Cualquier duda me lo volvéis a preguntar. A ver... Hay una persona que me ha escrito 80 veces diciendo, puedes decir, hola, Serena. O sea que, hola, Serena, cariñet. Un beset. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuándo grabaron el videoclip? Lo grabamos en tiempos diferentes. Yo lo grabé a finales de septiembre, principios de octubre, creo recordar. Y ella lo grabó un poquito después porque por la disponibilidad, porque además allí había cuarentena por entonces cuando yo estaba grabando y aún no se podían salir a trabajar a los estudios. O sea que fue un show, tener que esperar, tener que compenetrar todos los equipos. O sea que esperamos a que tuviese mi parte grabada, que eso fue a finales de septiembre, principios de octubre, para luego enviar todo el material y que fuese semejante a lo que habíamos hecho nosotros aquí para luego poder hacer una compenetración de edición en el videoclip. Así que más o menos esas fechas. Creo recordar que ella a principios de noviembre, finales de octubre, debió haber grabado un par de semanas después para poder pasar todo el material allí porque tengo que agradecer a todo el equipo de producción que es increíble. Emilio se encargó de dirigirlo aquí en España y luego allí en Chile pasaron todo el material, se grabó y se volvió aquí, se editó. Bueno, un trabajo espléndido, maravilloso y que estoy muy orgullosa de haber contado con un equipo así. A ver, sigamos. Hola, bienvenidas a las que os estáis conectando ahora. A ver. ¿Tienes pensado sacar algún vinilo? Sí, lo tengo pensado, estamos diseñándolo, o sea que se va a enviar a hacer dentro de poquito. Y en principio sí, además sería mi primer vinilo. Y me encantaría tenerlo siempre, he soñado con tener un vinilo. Espero que sea pequeñito, que es la idea. Y sí, la verdad que me hace mucha ilusión tenerlo. Mucha, mucha, mucha ilusión. Porque Quimera no tuvo vinilo, tuvo disco físico en LP, pero no llegó a tener vinilo. ¿Qué tal es trabajar con Cami? Maravilloso. Además, tuvimos la suerte de llevarnos muy bien desde el principio, que creo que es algo que para las dos es muy necesario a la hora de colaborar y estar con la gente cómoda y con la otra música o artista o intérprete que vayas a trabajar. Y la verdad es que fue maravilloso, porque aparte de tener visiones muy similares de lo que pensamos sobre la música y sobre qué queremos aportar nosotras en ella dentro de nuestro granito de arena, nos llevamos muy bien personalmente, tenemos muchísimas cosas en común, muchas dudas existenciales parecidas y las visiones encazan. Entonces fue maravilloso. Además, salió la canción de un día que estuvimos en el estudio completo. Nos pusimos y salió natural. Además, es que creo recordar, llegó ella un poquito tarde, o yo llego muy pronto seguramente, y estábamos en el estudio y yo estaba en el baño que acababa de llegar, me fui a lavar las manos y estaba Ismael tocando la guitarra para una intro de La Llorona, de la gira, porque por ese entonces íbamos a empezar la gira. No, mentira, ya la íbamos a empezar en diciembre, pero teníamos los ensayos para los conciertos de enero por esas fechas y estábamos viendo una nueva versión para La Llorona, que luego se hizo los conciertos. Y empezó él a tocar la intro y estaba yo lavándome las manos y empecé a cantar y dije, tenemos que apuntar esto. Y ella, cuando llegó, se apuntó y dijo, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Ella es maravillosa. Yo la admiro muchísimo, le quiero, le estimo un montón. Siempre que viene a España espero que... espero verla y espero que venga muy prontito. ¿Alguna anécdota del videoclip? Bueno, pues mira, creo que esta tarde subiré una foto, no sé si al post o a las historias, de un momento, porque bueno, estaba yo ya maqueada, imagínate, toda pintada, con la goma y el pelo para atrás, ¿sabes? Y con el vestido ese que era como ¡guau! Y tenía que contestar unos correos, porque tenía que contestar los que eran urgentes y hay una foto súper triste de yo con el ordenador en medio del set, toda maquillada así, como si fuese la oficinista del momento, pero toda maqueada. Entonces era como, por favor, ¿esta persona qué le pasa? La subiré hoy, porque me encanta esa foto. La tuve de WhatsApp un montón de tiempo, porque me hace muchísima gracia. No ignoro las preguntas, de verdad, o sea, las estoy intentando contestar todas, de verdad, de verdad. ¿Con quién más querrías hacer collabs? Pues últimamente esta semana no he parado escuchar Yendry, que me encanta, la descubrí en Colors hace un tiempo, había escuchado la de nena ya, y últimamente no puede tener, creo que tiene tres o cuatro canciones solo, no tiene más, pero la tengo en bucle. O sea, que me encantaría hacer una colaboración con ella, porque me encanta y creo que podría ser muy guay, podría seguir cosas muy chulas. ¿Qué género musical es que bailen? Muchísimas gracias por el comentario y después me alegra mucho que lo pienses. Bueno, yo creo que nace del folclore, ¿no? Del folclore latinoamericano, el básico de toda la vida del señor, que para eso es folclore. Hoy he leído una review de Odi Mali diciendo que era folclore hipster. Me ha hecho muchísima gracia, pero supongo que es bastante acertado porque el hecho de que las nuevas generaciones también usen el folclore creo que es muy importante. Bueno, ya no sé si es importante, pero para mí me resulta natural. Entonces, la connotación de folclore, pues es muy heavy, pero supongo que sí, que nace de las bases y los ritmos del folclore latinoamericano. Así que supongo que lo dejaré ahí, pero con los toques electrónicos que estoy yo acostumbrada un poquito a utilizar, que aún siendo electrónico siguen siendo de raíz en mi opinión, pero supongo que es una mezcla entre las dos cositas. Pero tampoco sabría decirte género musical concreto. Eso se encargarán las playlists de decir en cuál va. Y bueno, hoy hemos entrado en la de Dixter de todo latino. Muchísimas gracias, Dixter. Siempre te portas genial con nosotras. A ver, a ver, a ver, a ver. He visto el proyecto de Twitter del cumpleaños. Muchísimas gracias. Lo di fabanoche para recordarlo. Lo he leído esta mañana de un montón de partes del mundo. Muchísimas gracias por vuestros mensajes de verdad. O sea, es que se han juntado dos cosas en los que son mensajes todos súper bonitos porque hay gente muy buena ahí fuera. Y que muchísimas gracias a todas de verdad porque es muy fácil ser mala gente y aunque no lo creáis, se agradece muchísimo ver desde el otro lado que decís cosas bonitas y que os gustan y que bailoráis el trabajo. Y si os guste o no, el hecho de valorarlo o dejarlo estar simplemente es muy importante, de verdad. O sea, que yo agradezco tanto a los que os gustan, a los que no, pero simplemente por haber hecho el paso de escucharlo, de verdad que lo agradezco muchísimo porque para eso está la música y para eso están todas las canciones. Para encontrarse y sentirse reflejada en cada una de ellas, elijas tú ya luego la que quieras porque evidentemente yo escucho canciones que no me gustan a la primera y soy súper fan y no pasa nada, ¿sabes? O sea, no pasa nada porque para eso hay más canciones, no se va a caer el mundo. O sea, que yo simplemente por el hecho de haberla escuchado os lo agradezco, millones. Mientras las críticas sean constructivas, objetivas y empáticas, o sea, es maravilloso poder compartir todas estas cosas. Bueno, ya me enrollo, estoy hoy un poco sensiblona. Estoy leyendo las preguntas, pero claro, ahora estamos en lo de las collabs. Muchísimas gracias por los comentarios, de verdad. Estoy leyendo todas las preguntas y es... ¡jo, qué guay! ¿Cuánto tiempo sueles pasar en el estudio? Pues depende. O sea, normalmente si voy al estudio es para pasarme todo el día. Hay veces que voy a una tarde porque a lo mejor solamente tengo que grabar voces. Suelo componer más en casa, la verdad. Me siento más cómoda, pero sí que es verdad que cuando trabajo con el resto de personas que ya a lo mejor que ya llevas la idea hecha o les conoces, como por ejemplo pasó con Santa Marta, que les conoces en el estudio, nos pasamos horas y horas, luego nos fuimos cuatro días encerrados en una casa de Granada a hacer canciones que saldrán en un tiempo junto con ellos, que la verdad que ha sido una suerte cruzármelos por el camino y tienen unos temazos increíbles que sacaré dentro de poco y bueno, ya lo veréis. Pero es que claro, depende, pero vamos, que casi todos... O sea, en el estudio de casa me paso todos los días. O sea, es que es mi trabajo y si no lo paso en el estudio de música, lo paso en el estudio de pintura. Madre mía, es que ya estamos preguntando... ¿En qué momento yo solteo algo ayer? Sí, la siguiente collab participa una mujer, sí, sí, pero no puedo decir nada más, no puedo decir fechas, no puedo decir nada, pero bueno, simplemente porque como me preguntasteis que si había otras colaboraciones con otras mujeres, sí, sí que las habrá y estoy encantada de poder colaborar con artistas femeninas en las que creo y admiro y que me encantan su música y todo lo que hacen. La verdad es un placer que podamos hacer cosas entre nosotras y que no sea un bucle de siempre la misma gente, que está bien para muchas cosas, pero que yo estoy encantada de poder colaborar con mis chicas. Pero bueno, disfrutemos esta que acaba de salir, antes de adelantarnos a otra, que esta acaba de salir hace apenas 15 horas y 39 minutos. ¿Cuánto tardaron en producir que bailen? Pues se encargó Ismael Guijarro en producirla. Empezamos a producirla el mismo día en el que empezamos a componerla, la verdad. Estuvimos en el estudio, hicimos la letra, la melodía, la terminamos, hicimos los puentes de cómo iban las estructuras y ese mismo día empezamos con la producción, de ver ah, pues mira, esto nos gustaría, empezamos a dar ideas, pusimos muchas canciones de referencia que tenían los sonidos que nosotras queríamos conseguir de base y yo creo que en eso cambia ayuda un montón porque además es la que más ha bebido de ese tipo de folclore, ese tipo de música. Pero estuvimos toda la tarde ahí produciendo ya a largo plazo, pues la terminó Ismael con el toque que tiene, que hace todo maravilloso. Vale. Creo que es más cómodo poner las preguntas aquí porque es que si no yo me meto, no veo los comentarios que me estáis poniendo aquí abajo, solo veo las preguntas y entonces a lo mejor me paso así un ratito y me sabe mal. La artista que había descubierto en color será Yendri. Yendri se llama con Y. Os estoy leyendo, ¿eh? ¿Cuál es tu canción favorita de Cami? Pues a ver, mi favorita es, aquí estoy porque además la cantamos en el orgullo del año pasado, me lleva recuerdos preciosos y es con la que mejor me lo paso. O sea, y la letra es, ¿cómo es la letra, por favor? Y la letra de la canción de Soy la que si hablaba se cagaba la carrera. O sea, un coño así de grande. Así de grande. Increíble. Increíble. Es que la amo, la amo, me gustan todas. La verdad es que me he escuchado todos los discos, que me encantan. O sea, es que te digo aquí estoy como favorita porque es la que más, pues no sé, con la que más recuerdos tengo porque además la tuve que cantar muchísimo y me recordaba el momento del orgullo en el que había toda muchísima gente gritando, pasándonoslo bien cuando nos podíamos estar a menos de un metro de distancia. Bueno, es que ya que sí. Me acuerdo que quiero llorar. Lo siento, soy... no pasa nada. Es la verdad, es la verdad. O sea, la forma de decir la verdad ya es otra cosa, pero es que es la verdad. Mejor decirlas así que con tanta floritura. Te podemos cantar un feliz cumple, gracias. Pues no sé si se puede cantar así, la verdad. A ver. La tenéis olvidada, la Queen. No, tío, se acaba. Nada más empezar el directo se me ha cruzado. Lo que pasa es que le gusta mirar por la ventana. Dios está ahí. Ella es más. Yo creo que el otro día una amiga mía me lo dijo. Creo que tus gatas son como las dos personalidades que tienes tú, pero muy llevadas al límite, ¿no? O sea, Luisa es la que no para quieta, la que tira todo, la que todo el rato está en medio, que esa pues digamos que es el lado rosa. Y Queen es más el lado de estar tranquilita mirando la ventana, sin hacer nada, duerme. Existe conmigo, me quiere, pero es más a su rollo. Entonces supongo que son estas dos partes hechas gatos, supongo. Yo que sí. Pero sí me hizo muchísima gracia la combinación. A ver. Uy, 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 que así me sale esto. Vale, quedan diez minutitos porque en quince minutos empiezo la broma y me voy a tener que ir, o sea que aprovechad para hacer las preguntas ahora. ¿De qué trata que bailen? Bueno, es lo que he dicho antes. Nació en un momento, lo voy a volver a decir porque ahora somos casi 4.000 personas, madre mía, hola, ¿qué tal? Lo he dicho al principio del directo, pero bueno, lo volvemos a hablar. Que me gusta saber qué opináis vosotras sobre qué trata, antes de decir yo el porqué, porque así doy como más rienda suelta a la imaginación del público para decir, ah, mira, pues yo creo que es de esto, tal, tal, tal. Además, en una de las views de hoy de una revista dije, creemos que trata sobre una lucha social y sobre el contexto histórico que está sucediendo ahora, que efectivamente es eso. Y luego decía, pero bueno, a lo mejor luego sale Albarrecha a decir que va sobre 4 bailarinas de Huesca, no sé dónde, y me ha hecho muchísima risa. Luego, luego busco el esto. Pero sí, evidentemente es una canción que habla sobre el contexto social histórico que estaba pasando en ese momento, que fue en enero del año pasado, que justo cuando nos conocimos, Camillo, pues estaban pasando lo de las revueltas de Chile, que además me gusta saber en el mundo en el que vivimos, empatizar mucho con eso. Ella me estuvo contando, yo estuve contando también las revueltas que estaban pasando en España en este momento, y entonces nació de esto. Deja que cambien las cosas, si a lo mejor las cosas, en este caso, las personas están pidiendo que cambien. Que a lo mejor tenemos razón. A lo mejor hay que escuchar. Básicamente, por hacer un resumen un poquito escueto de dos minutos y medio de cáncer. Yo es que me pongo nerviosa. No puedo hacerte preguntas con sentido. Cuatro años de periodista para esto. No pasa nada. Yo también me pongo muy nerviosa en las entrevistas todavía, y supongo que me seguiré poniendo. Así que no pasa nada. Guardaré el directo, sí, lo voy a intentar. Yo también os quiero. Muchísimas gracias, de verdad, por todo el recibimiento y por lo bien que lo habéis acogido. De verdad, que me hacía mucha ilusión poder sacar otra vez de música, así que volviese todo. Y estoy muy ilusionada de que lo hayáis recibido también, de verdad. ¿Fue un acierto la base del folclore? ¿Tiene algo que ver con los orígenes? Sí, yo creo que la base de todo era saber sobre qué queríamos hablar. ¿Tiene sentido que queramos hablar sobre este tipo de temáticas y utilizar el folclore de donde viene? O sea, me parece algo que se ha de ligar en la música. Tiene sentido, ¿no? Que se utilicen las cosas que pertenecen a un espacio cuando tú estás hablando de ese espacio. En este caso, pues, el tipo de instrumentos que se han utilizado en la producción, el tipo de melodías y las combinaciones. Sí, evidentemente está ligado. Es que estoy leyendo. Algunos de Perú también nos identificamos con la canción, ya que pasa algo muy parecido a Chile, que aquí hace poco. Sí, lo vi. Hace apenas un mes estuve viendo en las noticias aquí, salió en España, en Twitter estábamos al día, salió muchísima fuerza a todo el mundo. Muchos besos y muchísimo ánimo desde aquí. Y me alegra que al final, a pesar de que haya nacido a partir de un contexto, se pueda extrapolar a otros países, a otros espacios, a otras personas y que cada uno se lo pueda llevará lo suyo. Gracias, Valeria, tía, qué bonita que es. Muchas gracias, Valeria, un montón de que te guste. A ver, voy a responder un par de preguntas más y me voy a tener que ir así para que aprovechemos. A ver, a ver, a ver. La portada la hice junto con Estudio Pechuga y Flosulo. La hice con ellos aquí, con ellos en el estudio y nació además de que, porque se llama Que Bailen, entonces no queríamos hacer como la típica portada de las dos caras, que lo que sea, porque además pienso que es un tema en el que nosotras, nuestras caras es lo de menos, ¿sabes? Ya salen en el videoclip y el videoclip la verdad que es precioso, estoy súper contenta con él. Pero la portada queríamos que fuese algo un poquito más impersonal, ¿sabes? Que no fuese solamente nuestras caras ahí y ya está, sino que Bailen, pues era una foto en movimiento que se hizo con el tiempo, una exposición un poquito más larga para poder coger el movimiento que estábamos haciendo, estaba yo dando vueltas con una tela para que se viesen como un poco más fugaz y el rojo era básicamente porque el videoclip iba a ser rojo, que evidentemente elegimos el rojo como, bueno, todos los colores tienen un contexto dependiendo del contexto en el que estén, bla 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 bla, pero que está muy asociado y ligado a lo que es la sangre, la fortaleza, el poder, resistencia, todas estas pelitas. Entonces quisimos tener el color del videoclip que por eso elegimos ese y luego el movimiento del que bailen como algo que no va a parar, algo que se mueve, que al final es como fluido, que yo creo que es el movimiento todo, el movimiento social que no para, ¿sabes? y que no queríamos que, pues, por cosa nuestra que fuesen las caras tal cual y decidimos que fuese esa fotografía. Los noticias tenga, pues las daré y que muchísimas gracias por todo, por todo, por todo, os mando un fuerte abrazo, muchísimos besos y que espero vernos pronto. La verdad, ha sido un placer poder estar aquí con vosotros hablando en el directo y gracias a las 3.000 personas que estamos ahora. Muchísimos besos y seguimos escuchando que bailen. ¡Os quiero! ¡Chao!